Hermanos y hermanas de San Esteban, sean bienvenidos y bienvenidas por delante el iconostasio del taller de arte sagrado de Carpentras, Francia. Siguemos la lectura del evangelio de San Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21. Aquí se trata de una cosecha muy abundante. Jesús nos habla desde un país fundamentalmente agrícola. La cosecha depende del suelo, del sol, de la lluvia o de la sequía y del trabajo humano. Los elementos climáticos no resuelten de la voluntad humana. El ser humano puede rezar, solo Dios puede dar. Desde los principios del libro santo en Génesis 40 se habla del sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, de las espigas llenas y de las espigas vacias. ¡Qué suerte tiene el rico de la parábola de hoy! Muchas espigas llenas. En vez de agradecer al Señor por la bendición recibida, el hombre cae en el peligro del egoísmo al leer el vocabulario, mi cosecha, mis graneros, mis bienes, y olvida mi vida. Por eso Dios le dice necio o sea estúpido. De verdad no hay cajas de ahorros en los cementerios. De la parábola salen cuatro enseñanzas. De primero, la manera de utilizar nuestros bienes es importante. San Lucas en su evangelio y en los hechos trata el deseo pecador de demasiadas riquezas, de la necesidad de preocuparse de los pobres y de la obligación de utilizar nuestros bienes con sabiduría y obedeciendo a la voluntad de Dios. Secundamente, orgullo de creer que podemos controlar todo. La riqueza sale del campo, no de las manos del hombre. Sin la misericordia de Dios, sin lluvia, la cosecha no era tan buena y en vez, ya lo dijo, de agradecer silencio. Además, el rico se equivoca. No va a gozar de su fortuna porque no conoce la fecha de su muerte. Punto tres. El peligro de la posesión. En el tiempo de Lucas, el deseo de tener más y más. En griego, la pleonexia era una temática de enseñanza moral, sea para los judíos, sea para los paganos. Uno de los diez fundamentos condena ese deseo. El tenedor del campo no usa de su dinero por la gloria de Dios, sino para sí solo, como si Dios no existía. El cristiano puede utilizar sus bienes, compartir con su familia y sus amigos y la comunidad, pagar los estudios de sus hijos, salvar para el futuro y la vejez, sin olvidar de protegerse de la avidez. ¿Cómo estar generoso y vivir una vida más sencilla? Saben que el 28 de julio 2022, la humanidad ha utilizado todo lo que da la Tierra en un año y queda cinco meses. Cierto que hay algo de cambiar. Punto cuatro. Ser rico por Dios. Cuando Dios nos ofrece más, tenemos que compartir más en vez de pensar a bienes de lujo. Jesús nos pide de amontonar tesoros en el cielo, haciendo la obra de Dios en el mundo terrenal. Cuando el cristiano o la cristiana es generoso, generosa, recibe muchos efectivos positivos ahora mismo y para siempre. El Señor nos pide de dar todo o de llegar hasta un sueño imposible de utopia igualitaria. Pero un mínimo de compartir es esencial. El evangelio nos habla hoy. Resultando de la guerra en Ucrania, el trigo de la cosecha de 2021 no puede salir del país hasta África. Además, Rusia utiliza el trigo como instrumento de guerra. Su ejército quema la cosecha de 2022 en los campos o roba lo existente y la maquinaria agrícola. Por favor, oración por la paz. Los teólogos clásicos escriben que las vacas gordas son la imagen de las virtudes, fe, esperanza, amor, prudencia, simplicidad, justicia, coraje. Las vacas placas son el orgullo, la avidez, la envidia, la ira, la lascivia, la glotonería y la ociosidad. Hoy tenemos la libertad de escoger nuestro rebaño de vacas. Reciben mi bendición, quedamos unidos en la oración hasta el día de encontrarse de nuevo en Toronto. Dos meses a esperar.